Nuestro Padre Celestial en este día, parado aquí cansado, delante de este grupo de personas, ha batido con mis brazos delicados y adoloridos, y ha agotado de presionar. Oh, Cristo, algún día permite que tu siervo parta en paz y que podamos cruzar el río. Confío en que me darás descanso al otro lado. Padre, tú sabes cómo me siento hoy. Cómo me encantaría estar en casa para el Día de Acción de Gracias, para solo sentarme con mi esposa y la familia. Pero, oh Dios, ese clamor y jalón, allá en Portland, en los estados de Oregon, allá arriba. Y estas amadas personas aquí en Phoenix de diferentes países, gente diferente reuniéndose para ser sanos. Y, Padre, algún día que podamos tener un Día de Acción de Gracias juntos, cuando tú seas coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese gran Día de Acción de Gracias, cuando todos los santos se reúnan juntos, Dios, ayúdanos a trabajar en pos de ese día mientras estamos aquí en la Tierra, y que nos des fuerza divina. Y, Padre, as we open up your word now for a few moments, may the Holy Spirit come down and take the pain that grabs and take them right out into this lovely bunch of people and still the seed of love and fellowship in this congregation of people until every church will be blessed in the peoples or start a revival of the Lord among themselves and bring in many lost souls in these next three meetings coming up. Y, Padre, a medida que abrimos Tu Palabra, ahora por unos momentos, que el Espíritu Santo descienda y tome las cosas de Dios y las lleve directamente a este amoroso grupo de personas, y siembra las semillas de amor y compañerismo en esta congregación de personas hasta que cada iglesia sea bendecida y las personas puedan comenzar un avivamiento, Señor, entre ellos, y trae muchas almas perdidas en estas próximas tres reuniones por venir. Concédelo, Padre, y te alabaremos por ello, porque lo pedimos en Su nombre. Amén. Concédelo, Padre, y te alabaremos por ello, porque el Espíritu Santo descienda y el Espíritu Santo descienda y el Espíritu Santo descienda y la